Vienen ya de vuelta a casa, nunca más se irán de España Vienen ya los que se fueron a vivir al extranjero Unos se marcharon hace muchos años ya, otros más de tanto solo para trabajar Qué triste aquel día en que tuvieron que partir y hoy qué alegría al volver a su país Sale el sol pero hoy parece que brille a más Sale el sol con calor para todos por igual Sale el sol pero hoy parece que brille a más Sale el sol con calor para todos por igual Vienen ya de vuelta a casa, nunca más se irán de España Vienen ya los que se fueron a vivir al extranjero Unos se marcharon hace muchos años ya, otros no hace tanto solo para trabajar Qué triste aquel día en que tuvieron que partir y hoy qué alegría al volver a su país Sale el sol pero hoy parece que brille a más Sale el sol con calor para todos por igual Sale el sol pero hoy parece que brille a más Sale el sol con calor para todos por igual Sale el sol con calor para todos por igual Gracias.